La increíble aventura en el zoológico Este increíble zoológico era muy diferente a los demás, donde los animales no solo viven en sus hábitats, sino que también pueden vivir aventuras emocionantes, los días siempre son divertidos y llenos de sorpresas. Cada vez que los niños visitan el zoológico, sucede algo especial. Conozcamos a algunos de los animales que viven allí y cómo vivieron una gran aventura un día. Capítulo 1 El misterioso murmullo era una mañana soleada cuando el zoológico comenzó a llenarse de niños y familias. Entre los visitantes estaban Dorca, una niña curiosa, y su padre Omar, que estaban emocionados de ver a sus animales favoritos. Mientras los niños se dirigían al recinto de los leones, una suave brisa llevó un misterioso murmullo por todo el zoológico. Los animales se miraron entre sí con sorpresa. Leo el león, el rey del zoológico, estiró su melena dorada y rugió con curiosidad. —¿Escuchaste eso? —preguntó Leo. —¿Qué podría ser ese sonido? En el recinto de los elefantes, Eliana, la elefanta, levantó su trompa y dijo. —Suena como si viniera del bosque encantado detrás de nuestro recinto. Por unanimidad, los animales decidieron investigar el misterioso murmullo. Dorca y Omar estaban cerca y también oyeron el intrigante sonido. Decidieron seguir a los animales para averiguar qué estaba pasando. Capítulo 2 El bosque encantado guiados por Leo el león, Eliana la elefanta, Arielle la tortuga y Jessica la morsa, los animales y los niños partieron hacia el bosque encantado. El bosque era un lugar asombroso, lleno de árboles gigantes, flores brillantes y caminos de piedra que brillaban como estrellas. De repente, encontraron una gran piedra en el centro del bosque y en ella había un mapa antiguo. El mapa parecía estar dibujado en oro y mostraba un camino hacia un lugar marcado con una gran X. Es un mapa del tesoro, exclamó Omar, mirando con asombro. Sí, dijo Dorca. Sigamos el mapa y encontremos el tesoro. Capítulo 3 La carrera por el tesoro el grupo siguió el mapa a través de ríos de agua cristalina y campos de flores luminosas. Tuvieron que cruzar un puente colgante, el cual Eliana cruzó con cuidado mientras la tortuga Arielle avanzaba lenta pero firmemente. En el camino se encontraron con acertijos que debían resolver para poder avanzar. Uno de los acertijos decía, siempre estoy en el cielo, pero nunca en el mar, ¿qué soy? Una estrella, gritó Dorca. Con cada acertijo resuelto, el mapa se volvía más brillante, guiándolos hacia el tesoro. Capítulo 4 El encuentro con el simpático hipopótamo finalmente llegaron a un claro del bosque donde encontraron una criatura encantadora que nunca habían visto antes. Era un simpático hipopótamo llamado Nico, que estaba cubierto de manchas brillantes y tenía ojos verdes. Hola, amigos, saludó Nico con voz resonante. Gracias por encontrarme. Este mapa fue un juego que hice para que los visitantes del zoológico pudieran vivir una emocionante aventura. Esto fue increíble, dijo Omar. Pero, ¿dónde está el tesoro? Nico sonrió y agitó su lengua, revelando un gran cofre dorado con cadena. Cuando abrieron el cofre, encontraron dentro no oro ni joyas, sino algo mucho más valioso, un brillante libro de historias sobre el zoológico y sus animales. Capítulo 5 Las historias del zoológico Nico explicó que el libro contenía las historias de todos los animales del zoológico, sus aventuras y sueños. Cada vez que un niño visitaba el zoológico, el libro se llenaba de nuevas historias escritas con la ayuda de los visitantes. Dorka y Omar estaban emocionados. Escribamos nuestra propia historia, dijeron al unísono. Con la ayuda de Nico, escribieron una hermosa historia sobre cómo los animales y los niños trabajaron juntos para resolver misterios y descubrir los secretos del zoológico. Gracias. Gracias. Gracias.